Navegando encontré un lunar en tu pecho Yo como niño busqué de la miel de tu cuerpo Un cigarro en tu muro y en tu mano una copa Sé mi dulcito vino, tal y como tu corazón que acompañe lo libido Me acompaña y me ayuda, el olor desativa Y ya me vale mal que tu familia diga Que lo nuestro no tiene fin Que volamos arriba, que sudamos dos cuerpos Y abusamos del tiempo, aunque el tiempo no exista Conjunto rienda Navegando encontré un lunar en tu pecho Como niño busqué de la miel de tu cuerpo Un cigarro en tu muro y en tu mano una copa Sé mi dulce, tu vino, tal y como tu corazón que acompañe lo libido Me acompaña y me ayuda, el olor desativa Y ya me vale madre, que tu familia diga Que lo nuestro no tiene fin Que volamos arriba, que sudamos dos cuerpos Y abusamos del tiempo, aunque el tiempo no exista Música 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 Música